Cuando escuchas las palabras última cena, ¿qué te viene a la mente? ¿Religión? ¿Criminales? ¿Comida? Si respondiste las últimas dos, estás en el lugar correcto. Mi nombre es Cuchi Cuchillo y te doy la bienvenida a la última y nos vamos. Hoy hablaremos de Aileen Carol Wernos. Aileen Carol Wernos fue una asesina en serie estadounidense que mató a siete hombres en Florida en 1989 y 1990, alegando que la violaron e intentaron violarla mientras trabajaba como prostituta. Fue declarada culpable y condenada a muerte por seis de los asesinatos y ejecutada mediante inyección letal el 9 de octubre de 2002. Wernos nació como Aileen Carol Pittman en Rochester, Michigan, el 29 de febrero de 1956. Su madre, Diane Wernos, tenía 15 años cuando se casó con el padre de Aileen, Leo Dale Pittman, el 3 de junio de 1954. Aileen nunca conoció a su padre porque estaba en prisión por la violación y el intento de asesinato de una niña de 7 años cuando nació. En enero de 1960, cuando Aileen tenía casi 4 años, Diane abandonó a sus hijos, dejándolos con sus abuelos maternos Lori y Rita Wernos, quienes adoptaron legalmente a Keith y Aileen el 18 de marzo de 1960. Si se preguntan quién era Keith, él era el hermano mayor que nació en 1955. A los 11 años, Wernos participó en actividades sexuales en la escuela a cambio de cigarros, drogas y comida. También había tenido actividades sexuales con su propio hermano. Wernos afirmó que fue agredida sexualmente y golpeada por su abuelo, un alcohólico, cuando era niña. En 1970, a los 14 años, quedó embarazada tras haber sido violada por un amigo de su abuelo. Wernos dio a luz en un hogar para madres solteras y el niño fue puesto en adopción. En 1976, Wernos hizo un autostopo a Florida, donde conoció al presidente del club de yates, Louis Gratz Fell, de 69 años. Se casaron ese mismo año y el anuncio de sus nupcias se imprimió en las páginas de sociedad del periódico local. Sin embargo, Wernos se involucró continuamente en enfrentamientos en su bar local y finalmente fue a la cárcel por asalto. También golpeó a Fell con su propio bastón, lo que llevó a obtener un orden de restricción en su contra. El 22 de mayo de 1981, Wernos fue arrestada en Edgewater, Florida, por el robo a mano hermana de una tienda de conveniencia, donde robó 35 dólares y dos paquetes de cigarrillos. Fue condenada a prisión el 4 de mayo de 1982 y liberada el 30 de junio de 1983. El 1 de mayo de 1984, Wernos fue detenida por intentar pasar cheques falsificados en un banco de Cayo Hueso. El 30 de noviembre de 1985, fue nombrada sospechosa en el robo de un revólver y municiones del condado de Pasco. El 4 de enero de 1986, Wernos fue arrestada en Miami y acusada de hurto de un automóvil, resistencia al arresto y obstrucción de la justicia por proporcionar una identificación con el nombre de su tía. El 2 de junio de 1986, alguaciles adjuntos del condado de Volusia, Florida, detuvieron a Wernos para interrogarla después de que un compañero la acusara de sacar un arma en un automóvil y exigir 200 dólares. Se descubrió que Wernos llevaba munición de repuesto y se descubrió una pistola calibre 22 debajo del asiento del pasajero que había ocupado. Por esa época, Wernos conoció a Tyra Moore, una empleada del hotel, en un bar gay de Daytona. Se mudaron juntas y Wernos la mantuvo con sus ganancias de prostitución. En 4 de julio de 1987, la policía de Daytona Beach detuvo a Wernos y a Moore en un bar para interrogarlas acerca del incidente en el que fueron acusadas de agresión y agresión con una botella de cerveza. El 12 de marzo de 1988, Wernos acusó a un conductor de autobús de Daytona Beach de agresión. Ella afirmó que él la empujó fuera del autobús luego de un enfrentamiento. Moore fue incluido como testigo del incidente. El 9 de enero de 1991, Wernos fue arrestada con una orden judicial pendiente de The Last Resort, un bar de motociclistas en el condado de Volusia. La policía localizó a Moore al día siguiente en Scranton, Pelsin Valley. Ella accedió a obtener una confesión de Wernos a cambio de inmunidad fiscal. Moore regresó con la policía a Florida, donde la alojaron en un motel. Bajo la dirección de la policía, Moore hizo numerosas llamadas telefónicas a Wernos, pidiendo ayuda para limpiar su nombre. Tres días después, el 16 de enero de 1991, Wernos confesó los asesinatos. Afirmó que los hombres habían intentado violarla y ella los mató en defensa propia. El 14 de enero de 1992, Wernos fue a juicio por el asesinato de Richard Mallory. Los malos actos anteriores normalmente son inadmisibles en juicios penales, pero según la regla William de Florida, la fiscalía pudo presentar pruebas relacionadas con sus otros delitos para mostrar un patrón de actividad ilegal. El 27 de enero de 1992, Wernos fue declarada culpable del asesinato de Richard Mallory con la ayuda del testimonio de Moore. En su sentencia, los psiquiatras de la defensa testificaron que Wernos era mentalmente inestable y había sido diagnosticada con un trastorno de límite de personalidad y un trastorno de personalidad antisocial. Cuatro días después, fue condenada a muerte. El 31 de marzo de 1992, Wernos no impugnó los asesinatos de Dick Heffries, Troy Burns y David Spears, diciendo que quería estar bien con Dios. En su declaración ante el tribunal, declaró que quería confesar que Richard Mallory me violó directamente como le dije, pero estos otros no lo hicieron, ellos solo empezaron a hacerlo. El 15 de mayo de 1992, Wernos recibió otras tres condenas de muertes. En junio del mismo año, Wernos se declaró culpable del asesinato de Charles Caggadon. En noviembre de 1992, recibió quinta sentencia de muerte. En febrero de 1993, Aileen se declaró culpable del asesinato de Walter Gino Antonio y fue nuevamente condenada a muerte, no se presentaron cargos, contra ella por el asesinato de Peter Siems. Ya que su cuerpo nunca fue encontrado, en total recibió seis condenas a muerte. Aileen contó varias historias inconsistentes sobre los asesinatos, inicialmente afirmó que los siete hombres la habían violado mientras trabajaba como prostituta. Pero luego se retractó de la afirmación de defensa propia. Durante una entrevista con el cineasta Nick Brunfield, cuando pensó que las cámaras estaban apagadas, le dijo que de hecho, era en defensa propia, pero que no podía soportar estar en el corredor de la muerte, donde había estado durante 12 años en ese momento y quería morir. La apelación de Warners ante la Corte Suprema de Estados Unidos fue denegada en 1996. En 2001, anunció que no presentaría más apelaciones contra su sentencia de muerte. Ella solicitó a la Corte Suprema de Florida el derecho de despedir a su asesor legal y detener todas las apelaciones. Diciendo, y cito, Un abogado defensor argumentó que ella no estaba en condiciones de competencia. Y no podía cumplir con tal solicitud. Aileen Carol Warners fue ejecutada el 9 de octubre del 2002. Para su última cena pidió solo una taza de café. Vamos a probar una última y nos vamos. Chuladitas de la creación. Primero que nada, quiero agradecerles a cada una de las personitas que están siguiendo este canal. Las 50 maravillosas personas que nos siguen aquí. Los 60 que nos están siguiendo en Instagram hasta este momento. Y los 60 que nos están siguiendo en Facebook. Daron un total de... 170 personitas. De verdad, muchísimas gracias por seguir este proyecto. Es maravilloso. Es maravilloso que me estén acompañando en este viaje de comida maravillosa. También es importante, aparte de agradecerles por este maravilloso tiempo, darles la noticia. No se preocupe, no voy a cancelar esto. De que ahora los episodios van a estar saliendo cada 15 días. Esto, ya que la parte de producción y todo eso no es tan fácil conseguir ciertas cosas. Y parte de la investigación y eso. Y pues también, aparte de lo que ha sido la pandemia, pues no ha ayudado mucho al poder conseguir ciertos ingredientes en la zona en la que vivo. Entonces es un poquito más complicado. Pero no se preocupen, seguiremos saliendo cada 15 días. Principalmente también para mejorar un poquito más la calidad. Darles la calidad que merecen por el tiempo que ustedes nos están regalando al ver esto. De verdad, se los agradezco muchísimo. Y pues los veo dentro de 15 días. Los quiero, los adoro. Adiós chuladitas de la creación. Antes de que se me olvide, recuerden que a pesar de que vamos a estar aquí, queda 15 días. En lo que es TikTok y lo que es Instagram, vamos a seguir subiendo videos y contenido más seguido. Seguimos con el Zodiaco del Ramel. Y también con uno que otro posteo especial que vamos a ir sacando de aquí en adelante. Así que, pues, no pierdan la oportunidad de seguirnos en Instagram. Es el arroba el cuchicuchillo. Y en TikTok igual cuchicuchillo. Los adoro. Y ahora sí, adiós. No olviden suscribirse y darle like. Cuídense, que esta podría ser su última cena. No olviden suscribirse y darle like. No olviden suscribirse y darle like. No olviden suscribirse y darle like. No olviden suscribirse a la vez más.